¿Siempre has soñado con participar en un evento de skate representando tu centro educativo? Si sos estudiante de escuelas y colegios tanto públicos como privadas, esta es tu oportunidad. Te invitamos a ver este video tutorial que Isabela Jiménez Pérez grabó para vos. Hola, mi nombre es Isabela Jiménez Pérez. Participa en los juegos virtuales estudiantiles del MEP en Skateboarding. ¡Suscríbete y activa la campanita! Llena el formulario, elegí el nivel de dificultad, agregale tus destrezas, grábate haciendo esos trucos e inscribite gratuitamente a partir del 12 de julio en www.juegosdeportivosestudiantiles.com. ¡Te esperamos!